¿Qué tal, Roberto? Hola. Buenos días. ¿Qué tal estás? Mira, hoy me han dejado el mantel, el mantel delantal. El mandil, te han dejado un mandil para que te eche una mano. Así que yo me voy a poner... ¿Qué tal? ¿Qué vamos a preparar hoy? Pues muy bien, después del tema que habéis tocado de la... un poco de la glotonería del buffet. Sí. Vamos a hacer una preparación muy sencilla con el foie. El foie realmente en agosto apetece muy poquito, pero lo que hemos hecho... Apetece a poquito a ti, yo no le voy a hacer ningún feo. Un poquito más que nada la plancha y tema caliente, porque además nos ha venido con mucha temperatura este agosto. Entonces, lo que hemos hecho es rebajarle un poco la intensidad que tiene de grasa haciendo un yogur. Muy sencillo, los ingredientes eran yogur, un yogur sin azucarar, un yogur tipo griego. Luego, el mismo foie, que tengo que decir, como podéis ver, es de tierra mudéjar, que aparte de vinos, de quesos y de aceites, en Aragón también tenemos productores de pato interior. Tenemos el todo en Aragón. Lo que tenemos que hacer es desvenar los dos lóbulos, ¿ves? Todas estas venitas que hay, dejarlo limpio. Esto es lo que vamos a utilizar, eso sería la materia prima y así es como ha quedado después de limpiarlo. Lo utilizaremos sin salpimentar, natural, sin grisar. ¿Qué conlleva esto? Que la preparación que hagamos hoy, o que se hagan en los hogares de cada uno, tiene que consumirse en el día, porque es un producto fresco, entonces no lleva ningún tipo de cocinado y podríamos... Ningún problema, nos lo vamos a tomar, no te preocupes. Podríamos tener alguna intoxicación. Bueno, entonces... Bueno, Roberto. En primer lugar. ¿Cómo comenzamos? Os voy a presentar que a muchos televidentes les sonará esta máquina. Esta máquina tiene 32 años. 32 años, tiene un nombre, una marca comercial, que muchos, y de cierta edad también... Ya la están diciendo por aquí el público, la conocen de sobra. Entonces... Añadimos el yogur. El yogur, contaremos siempre más o menos el doble de yogur que de foie, porque el foie tiene muchísima más consistencia, entonces si echáramos la misma cantidad lo que conseguiríamos era un preparado muy pesado. El doble de yogur que de foie, que mezcla más curiosa de todas formas, ¿no? Y luego un poquito de leche, para darle un poquito de fluidez, si no se nos quedaría muy mazacón. Yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo. Toma. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pulsas hacia abajo y elaboras tú. Sí, por los dos. Vale, suficiente. Qué bien lo he hecho. Muy bien, la verdad es que eres una gran cocina. Claro que sí. Entonces conseguiríamos la mezcla del yogur con el foie. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Es bueno que se quede algún trocito de foie para que al masticarlo reconozcamos. Entonces, vamos a hacer en el montaje, podemos, con la misma preparación, podemos hacer un preparado para salado que podríamos elaborarlo con maíz. Ponemos un poquito de maíz. También relacionando la alimentación, que como todos sabemos, la última temporada del pato, la ceban, lo fuerzan, lo atrofian el hígado con pato. Con maíz. Con maíz. Y luego completaríamos el plato, también salado, con unos copos de maíz. ¿Unos cereales? Unos cereales. Que tenemos todos en casa, una cajita de cereales, sin azúcar, naturales. Naturales. Entonces, esto lo podríamos poner, o con menos cantidad en chupitos, por ejemplo, pues para una comida especial que tengamos en casa, un cóctel. Como un aperitivo. Como un aperitivo. Un aperitivo que queda muy bien, muy fino. Y posteriormente haríamos una preparación dulce, que sería el mismo proceso. Son diferentes propuestas las que nos estás dando con la misma base. Con la misma base, pues conseguiríamos tres preparaciones diferentes. Un poquito de frutos rojos. Qué bueno. Y esto sería un yogur de foie con frutos rojos. Me dejas hacer la tercera. Y la tercera, por favor. Es que quiero aprender y claro, al final, luego voy a mi casa, lo intento hacer y... Tenemos que saber que el yogur, lo más cierto de toda la historia que yo he leído, es que puede venir de los... Fue una cosa casual, que la descubrieron los pastores búlgaros, que al tener un exceso de leche, al ordeñar a sus animales, lo guardaban en recipientes. Esos recipientes muchas veces eran los estómagos mismos de las cabras. Ah, anda. Entonces, en los mismos cuajos naturales de las enzimas del estómago, vieron que cuajaban al día siguiente. Entonces... Bueno, y a mí me gusta la de ir al supermercado y coger un yogur con... Y ahora le vamos a... ¿Qué es esto? Bueno... Culminamos la tercera preparación con un caramelo de vino tinto, de garnacha. Muy bueno. Exactamente ahora, este es de la tierra de Belchite, garnacha 100%. Y la verdad es que... Se está echando el vino para que en casa digan a ver qué vino es. Sí, sí. Se carameliza, se hace un azúcar tostado, se vierte el vino y se liga todo. Y esto lo podemos hacer en casa con una sartén... Con una sartén... Caramelizando el vino. Caramelizando, sin llegar a que se queme el azúcar, para dar la textura al sirope que tú vas a ver ahora cuando lo derramas. ¿Cómo se hace para que no se queme? Porque sí que a mí siempre se me quema todo. Cuando empieza a tostarse, cuando empiezo a coger un tono crema, un tono tostado, es cuando hay que echar el vino, con mucha precaución y fuera del fuego. Vale, ya fuera para que no salten las llamas, no queremos quemarnos, mucho cuidado. Y luego ya lo dejamos ligar hasta que coja el punto deseado. Hasta que se quede así, más o menos, como cremita. Vale, y entonces, ¿cuánto he hecho? ¿Como esto, más o menos? Ahora lo echamos, sí, o que cubra toda la base del foie. Así, tú me dirás, ¿eh? Bueno, se te da bien, ¿eh? Hombre... Te voy a coger ya de ayudante. Voy a encantada. ¿Así? Vale, perfecto. Perfecto. Qué bien huele. La crema de vino. Huele de maravilla. Mejor sabrá, dicen por aquí, sí. Mejor sabrá, seguro. Una cucharita para... ¿Cuál pruebo? ¿Cuál me recomiendas? Yo, el de frutos rojos o el de vino. El de frutos rojos y el de vino, pues el de frutos rojos, que es el primero que has dicho. Otra opción, si se nos encarece mucho esta preparación con el foie, lo podemos hacer con un buen paté. También. Un buen paté de foie o un buen paté de cerdo. Una cosa más económica. Una cosa más económica, pero la preparación sería la misma. La base de lácteo, la base de yogur griego y, muy importante, sin salpimentar. ¿Te voy a decir qué tal está? Sí, por favor. Que me queda aquí con... ¿Tengo ganas ya? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Se queda el sabor. ¡Qué bueno está! Exquisito, Roberto, de verdad. Sí, bueno. Qué idea más original, fácil de preparar y encima que quedas como un artista con esta presentación, con este yogur de foie. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Roberto. Esperemos sorprender el lunes que viene. Seguro que sí. Bueno, con mis primeros pinitos en la cocina. Voy a dejar ya el delantalito por aquí. Sí. Oye, me ha gustado esto a mí de preparar comiditas con plato. Nos hemos quedado con muchas ganas de probarlo, ¿eh? Ahí se queda, ahí se queda. Lo has probado tú y nosotros nos hemos quedado aquí con una cara de hambre tremenda. ¡Gracias!